Este es otro Jesús. Uno, dos, tres. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Es un placer, un gusto contar con su presencia nuevamente en esta revista Semanar Los Escribas. Nos acompañan, como siempre, el maestro Enrique Escalona de Moral. Hola, ¿qué tal? Bien, maestro Alberto Calderón. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Pues aquí nuevamente, después de dos semanas de vacaciones forzosas, pero regresamos nuevamente a la normalidad, hacer estos programas con temas variados que tienen carácter cultural y que siempre nos hacen recordar a veces tiempos idos, a veces otros más recientes. Y bueno, siempre con la agudeza de nuestro querido amigo Jorge Enrique y el punto de vista femenino de Mari Carmen Delfín en estos temas. Y hoy nos toca, pues, conversar, charlar un rato ameno, agradable con ustedes para, pues, ver todo lo que está así como alrededor del teatro, ¿no? Alrededor de los cines. ¿Qué sucede? ¿Qué pasaba antes con las películas? ¿Qué pasaba con el ambiente del cine? Bien, miren, ya que tomé la palabra, cosa que casi no acostumbro, les voy a comentar que hace, será cuestión de, en 1968, la verdad es que es muy significativa la fecha, porque en 1968, el 2 de octubre, y coincide con estas fechas, ¿no? Bueno, hubo un acontecimiento terrible en la sociedad mexicana con los jóvenes, en la Plaza de las Tres Culturas, pero no nada más allá. También en Jalapa, en Jalapa se dio una represión bastante fuerte. Yo estaba muy joven, bueno, era un niño más bien, pero me tocó ver algunas cosas completamente asustado por lo que estaba sucediendo. Y, ¿por qué relaciono esta fecha con el cine? Porque la gente que se manifestaba eran los estudiantes de la Universidad Veracruzana. Estaban haciendo un mitin en la plaza que está en el mero centro, enfrente al Palacio de Gobierno, y llegan los granaderos, empiezan a golpear, empiezan a correr para todos sitios. Nosotros teníamos un negocio muy cerca de ahí, entonces nos escondimos, bajamos la cortina, pero por una ventanita veíamos todo lo que estaba sucediendo. Entonces, en ese momento que se dio la represión, salía uno de los turnos, por decirlo así, de las funciones, más bien de las funciones, del cine. Entonces, al cine iba gente muy joven, como toda la vida, ¿no? La ciudad es una ciudad de jóvenes y venían saliendo del cine hacia el centro cuando se desata esta zafarrancho. Y muchas de la gente que no había participado en el mitin, que venía saliendo del cine, se los llevaron detenidos en esa ocasión. Esa es una anécdota que surge a raíz de este acontecimiento. Pero hablemos de cosas más agradables. ¿Qué nos cuentas de tus experiencias cinéfilas y teatrales, mi querido Enrique? Sí, primero para recordar, hubo un acontecimiento importante, un 2 de octubre, por cierto. Feliz para muchos. Y bueno, surgió una, nació una palabra. Es decir, un 2 de octubre nació Alberto Calderón. Sí, cierto. Desde una felicitación, mi querido Alberto. Muchas gracias. Por ese cumpleaños que acabas de celebrar, un 2 de octubre. Y mira, qué curioso. Ahorita que hablas de cine, el 2 de octubre, y que hablo de Calderón. Si queremos conocer un poco la historia de la cinematografía. Primero, hace 10 años, se filmó un documental que se llama Perdida, de Viviana García Besné. Ella es nieta de, ¿cuál es que se llamaba Perico Calderón? Hija de José Calderón, que eran los dueños de Azteca Films. Y tenían varios cines en el norte de la república. Ojalá puedan ver ese documental para que vean un poco la evolución de las salas cinematográficas, de la presencia. Y bueno, finalmente una sala cinematográfica, al igual que un espacio teatral, es un misterio. Es entrar, como dice esta cadena de Cinemex, es entrar a la magia del cine. Porque entras, no sabes qué va a suceder. Primero, este famoso, este gran cuarto oscuro. Este, no sé, tengo buena conexión, ¿se escucha bien? Sí, 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 sí. Sí, bueno, este espacio oscuro es mágico. Y ustedes recuerdan de niños que decían, madre querida, madre adorada, vamos al cine, tú pagas la entrada, ¿no? Todavía la utilizo por mi mamá. Invitaciones para ir. En serio, todavía utilizo eso, se me quedó muy grabado. Y sí, y si paga la entrada, no la paga. Ya no vamos al cine, hombre, chico. Con eso de la pandemia, nos hemos alejado. Eso es lo que quería. Fíjate qué interesante, volver al cine o volver al teatro. Ahorita hablaremos de cómo era nuestra época. Yo fui hace ocho días al teatro, por fin regresé al teatro, a ver una obra extraordinaria que se llama Manual para Mujeres Infames, basada en las cartas, unas cartas de Simone de Beauvoir. Yo no sabía, Alberto, Maricarmen, Amigas, Amigos, que Simone de Beauvoir, obviamente, tuvo una relación amorosa y vivió toda su vida amorosa con Jean Paul Sartre. Sin embargo, tuvo un amor con un norteamericano, ¿no? Con Nelson Argres o Argres, y estuvo quien le pidió que se casara con él, y ella tuvo que luchar o entró en conflicto con sus convicciones feministas y esta oferta de matrimonio. Finalmente vemos que decide quedarse con Jean Paul Sartre. Una obra extraordinaria. Rescato algunas frases hermosas de la propia Simone de Beauvoir, donde dice, ustedes se enamoran, dice, las mujeres se enamoran del hombre, el hombre de la mujer. Dice, yo no sé por qué lo echan a perder con el matrimonio. O dice, las mujeres hemos perdido todos los derechos por el hombre, incluso el derecho a ser feas. Una mujer no tiene derecho a ser fea, mientras que un hombre sí. Un hombre sí puede ser feo. Y dentro del discurso, igual que señala en la obra, dice por ahí, y entonces encontré que en las cosas más simples está la libertad. Una obra extraordinaria, ojalá la puedan ver, ojalá haga una gira y vean a una extraordinaria actriz como es Karla Müller. Bueno, pero este regreso que tuve al teatro, no quita la magia, no quita el espacio oscuro. Sin embargo, hoy evidentemente la butaquería es distinta. Quitaron butacas para conservar la sana distancia, pero no pierde la magia. Y cuando digo la magia, cuando entras al cine y al teatro, este espacio oscuro no sabes qué va a suceder. Hay una película, les recomiendo que se llama Historias Violentas. Son cuatro historias distintas, muy recomendables, pero al final hay una fila para entrar a un cine y no saben qué sucede, solo escuchan gritos, y hay gente que entra y ya no va a salir. Entonces, eso es lo que me espera en la sala. ¿Qué encontramos ahorita que te decía de Madre de la Alquidia Madre de la Alquidia? Nunca faltaba en el cine, y creo que ya no lo he escuchado, estabas a media película y se iba la luz, se cortaba y... ¡Tácalo! ¡Tácalo! O no faltaba el que llegaba tarde y... ¡Ya llegué! Y todos... ¡Sus, sus, sus! Ese ambiente... Popular, era un ambiente más popular, ¿no? Sí, sí, sí. Es correcto. Ahorita, aquí en la Ciudad de México, en la Metropolitana, están pasando, no sé qué tanta gente vaya, dicen un humor homenaje a Alfonso Sayas, que cobran 25 pesos la entrada para ver estas películas de Alfonso Sayas, ¿no? De el chofer caliente o... Este... El criado más criado, amoroso, no sé. Pero esas películas son las que están llenas de esta picardía y de este ambiente que estábamos comentando, donde chiflan, donde sale la BD y... ¡Mucha rapa! Entonces, muy bonito, ¿o no? Es parte de lo que hay siempre. Sí, es parte de esta sociedad mexicana, ¿no? O sea, realmente. Mari Carmen. Pues sí, todos tenemos recuerdos del cine, sobre todo, ¿sabes qué? De la niñez, las matines, las películas infantiles. Cuando aquí empezaba, estaba en su apogeo. O Walt Disney, bueno, hasta la fecha ya nada más quedó el nombre de la compañía, que ahora son programas de televisión, concursos y todo. Pero inicialmente, pues, fue una fábrica de películas. Y yo recuerdo muy bien los cines que había en Jalapa. O sea, Jalapa era muy pequeña. Era una ciudad donde casi todo el mundo se conocía. Éramos poco los jalapeños. Los lugares comunes eran los restaurantes, el parque, la biblioteca. Todavía eran lugares comunes en aquella época. Las neverías, que había que en Jalapa, varias neverías. Y el teatro, el teatro, la sinfónica y el cine. El cine también era un lugar común, un punto de reunión de las familias, sobre todo los fines de semana, viernes, sábado y domingo. El domingo en la mañana, las películas eran, pues, familiares para niños. Y la matinee, famosa matinee, donde asistíamos desde las nueve de la mañana hasta la tarde. Y bueno, en aquella época recuerdo que asistía al estreno de Peter Pan allá por 1962, 63, en el cine Teatro Lerdo, que está en la calle de Altamirano. Ahora es un estacionamiento. Ya ven que los cines antiguos son convertidos en estacionamientos. Les quitaron toda esa esencia, los desaparecieron. Yo no sé por qué quisieron borrar su imagen y dejarlos ahora esplanadas, donde entran, en vez de gente, entran coches. Y bueno, en aquella época, pues, como dicen, el ambiente, el ambiente que se vivía en los cines de Jalapa, y yo supongo que también de otras ciudades del país, las cafeterías, las cafeterías, no eran cafeterías, eran dulcerías. Las dulcerías era una barra donde te vendían los sanduichitos en forma de triángulo, te vendían helados, chocolates, las lunetas. Y los mejores dulces, y que todavía los ven en algunos teatros, no los vas a encontrar en algún lugar más que en teatros, pero en el Siete Mediano, los dulces Escalona. Exactamente, sí, los chocolates Escalona. Sí, de verdad es que sí. De la familia de nuestro querido amigo. Sí, pues era de los, este, los que eran palomitas con dulce, los muéganos, los muéganos, las frutas, este, cristalizadas, los refrescos, todo eso era, tenía un sabor muy especial, ya no sabía cómo sabía. Antes te sabía, las papitas, las papitas eran fritas, eran bolsas de papel de estraza con papas fritas, los cacahuates eran, igual, había habas fritas, garbanzos, cacahuates, churritos, todo en bolsitas de papel de estraza, las papas naturales fritas, las palomitas con dulce y de sal. Y en aquella época les ponían azúcar color rosa, y salían rosas las papitas aquí en Jalapa, así era el asunto. Diferente a como después, bueno, actualmente, ¿no? Las conoces, ¿no? Sí, exactamente, y bueno, es el ambiente, pues de los cines que había aquí en Jalapa, estaba el cine radio, que ahora es un estacionamiento muy antiguo, el cine radio, estaba el cine variedades, que ahora es hotel y estacionamiento, el cine lerdo, que les digo que ya es estacionamiento, yo fui a ver ahí estrenos de Walt Disney, y me tocó ver Blancanieves, todos esos que eran, cuando llegaban al país, aunque en Estados Unidos ya se habían filmado, en Jalapa llegaban como estreno, en aquella época ya dobladas al español. Blancanieves ya era una viejita. No, Blancanieves apenas era una bebé. Sí. Ahorita me hiciste recordar, me hiciste recordar que, bueno, hablando de anécdotas del cine, hubo varias películas a finales de los sesentas y principios de los setentas que marcaron, que fueron un ícono para las juventudes norteamericanas y que obviamente pues replicó en los jóvenes de nuestro país, ¿no? Yo estaba en la etapa pobre entre joven y no sabía ni qué todavía era, pero este, estoy medio raro, este, recuerdo, bueno, no es que no hice Raider, creo que se llamaba una película, y después había otra muy famosa que también se llamó, bueno, se llama porque debe estar por ahí todavía, Nacidos para Perder, que hablaba de todo este movimiento social, de los hippies y de las bandas y de las gentes organizadas en pos de un ideal, unos medios raros, otros un poco más. Bueno, perdón, una banda musical estupenda de la película, ¿eh? Sí, sí, sí. Exacto, y quiero comentar esto porque cuando estaba en su auge, en su apogeo, anunciaron en el cine Jalapa, que era el cine más grande de la ciudad, antes los cines eran gigantes, realmente, bueno, no gigantes en proporción a la Ciudad de México, pero sí cabían fácilmente trescientas, cuatrocientas, no, no, bueno, a lo mejor cien, no, no, cien, cien, ciento cincuenta gentes, ¿no? La proporción no la tengo muy clara, pero bueno, era el cine más grande de la ciudad, cabía mucha gente, y resulta que anuncian una película que se llama Nadie oyó gritar, así decía la publicidad, ¿no? Entonces, incluso decía ahí que ni nacidos para perder, ni no sé qué tantas cosas, pero que nadie oyó gritar, y el cine, como en esa época, pues era el entretenimiento más, este, pues, colectivo más popular, y más en la gente de esta edad mía, y unos un poco mayores que yo, el cine se abarrotó, se llenó, nunca había ni un alfiler en el cine, la gente estaba sentada en los pasillos, no, la verdad es que una, una, este, como un acontecimiento, ¿no? Y empieza a rodar las, la cinta, creo que incluso la cinta es conocida y es famosa, y es, es muy reconocida por su calidad cinéfila, ¿no? Bueno, su calidad cinematográfica, más bien. Pero, este, cuando inicia el rodaje, empieza, Nadie oyó gritar a Cecilio Fuentes. Y era una cosa completamente diferente a lo que la gente que estaba ahí esperaba. Entonces, no, que esa cuestión de cácaros y no sé qué, y sube de tono, y sube de tono todo, y la gente se empieza a parar. Y vámonos a, a la dulcería, a la, alguien grita a la dulcería. Y sale toda la gente a la dulcería. Y a atracar la dulcería. Este, había unos, como refrigeradores, ¿cómo los llaman allá en Europa? Este, las hieleras. Este, de esos refris horizontales. No, le rompieron los cristales. No digo le rompió, yo no fui. Este, le rompieron los cristales y sacaron lo que había ahí. Pues, no, no, no. Y, y al final, al final, no, rompieron los cristales de la, de la entrada del cine. No, se armó una cosa tremenda. Regresaron las entradas con, si tenías tu boletito, te regresaban posteriormente. La entrada, bueno, son de las anécdotas que también suceden en el cine, ¿no? O sea, cuando, o sea, hasta qué extremo puede llegar. Primero, el engaño, este, publicitario, ¿no? Y que desencadena. Claro. Pues, una, una cuestión masiva, ¿no? Adelante, Enrique. Sí, no, no, tienes razón. Grandes cines, aquí en la Ciudad de México, ya no tenemos cines tan, tan grandes. Pero existía, aquí en la Ciudad de México, el cine latino, el cine Arcadia, que eran enormes, enormes, sí. Y existía en Jalapa y en todos lados la famosa permanencia voluntaria. Hagabas un boleto y después estar ahí todo el día viendo las dos o tres películas que se repetían. Es extraordinario. Y algo que molesta siempre y molestaba en otras ocasiones. Uno, el que te contaba la película. O dos, los que iban a platicar, man. La gente que va a platicar al cine. Y tú estás viendo la película. Y digo, que estén bezucano no importa. Pero el que estén platicando. O van a ligar. Eso era, para mí siempre ha sido molesto. Ahora, afortunadamente, ya hay más control. Pero sucedía esto que señalabas. Yo recuerdo que hace, en el cine latino, cuando se dio la época de los noventas, lo que le llaman el nuevo cine mexicano, me encantó porque eran filas enormes para entrar al cine. Seiscientas, setecientas personas por lo menos. Se estrenó en esa ocasión como agua para chocolate. Y una fila tremenda para entrar a ver la película. Una experiencia muy grata. Y mira, a diferencia del teatro, que siempre se ha considerado, obviamente es más caro. El cine no tenía, no tiene estos, ahora ya hay salas VIP. Pero no tenía esta, la luneta, primer piso, segundo piso y gallola. Entonces, pues son diferentes precios, diferentes vistas. Y que eso es también diferente el ambiente teatral o en el teatro. Sobre todo cuando es teatro de revista, los de arriba a veces lanzan cosas o gritan, en fin. Y en el cine es más planito, más estándar. Y ahora con las salas más chiquitillas, pues hay menos problema. Incluso antes de la pandemia, ahorita que vamos a la dulcería, mi querida Mari Carmen, ya había salas donde antes de empezar la película te iban a tomar el pedido, ¿no? ¿Qué te antojaba? Una cervecita, un whisky, un hot dog, en fin. Ya era servicio al hogar, pero el olor y aroma que tenían los cines antes era muy particular. Había otros donde incluso en los más populares había hasta ratones, ¿no? Creo que te daban, te daban tu palo y tu bote, pues si agarrabas uno, pues ahí la tomara. Entonces, era, era, pues, diferente, ¿ah? Sí, eso que dices de los ratones, sí, pero también había cucarachas. Aquí en Jalapa había un cine, bueno, un par de salas en un famoso hotel de aquí. El Hotel Jalapa y sus salas Claudio Estrada y Carmela Rey. Dos jalapeños, dos cantantes jalapeños distinguidos, bueno, famosos. Ahí había chopepes. Estaba sentado y pasaban, ya estaba sentado, había una barra así en la última fila, una barra de madre. Ahí pasaban los chopepes con sus palomitas y su refresco. Allí iban. Y entonces, de esto que dices de él, aquí había el cine, radio, precisamente tenía tres pisos. El cine, radio era la planta baja, el palco y arriba, este, pues, las gradas que yo leía. Y sí, de veras, la gente te aventaba las palomitas, te aventaba refresco y a veces te aventaban otras cosas. Y bueno, este era, sí era incómodo. O sea, siempre ha sido eso en todos los lugares y en todos los cines. Y bueno, después, como los cines ya dejaban, ya no tenían tanta gente, se fueron, pues, los grandes. Aquí era el cine, el cine teatro, como el Jalapa o el cine teatroler, ¿no? El cine Jalapa, después, en un periodo en que presentaba artistas, había conciertos. Después, los alquilaban para eventos, salidas de las escuelas, actos políticos. Y nos tocó a nosotros ver en la época de los ochenta un concierto maravilloso con Betsy Pecanis. Aquella famosísima, vaya, un concierto fabuloso. Ya ves que era una gran artista. Ella vino al cine Jalapa cuando era todavía, pues, era todavía cine y teatro. Y muchos cines fueron, pues, degradando, cambiando, cambiando el giro y basta que terminaron cerrados. Y en la escuela normal veracruzana igual teníamos un cine. Era el auditorio de la normal para grabaciones, eventos, películas, espectáculos y conciertos. Pero también cine, cine infantil, pues, era para los niños, los alumnos de la escuela. Había la escuela primaria anexa a la normal y toda la gente, pues, iba el sábado y domingo a las funciones del cine. Y, pues, tenemos aquí en Jalapa toda una historia de, en cuanto a los cines que ahora ya no existen más que las grandes cadenas comerciales que se vinieron a establecer. Los tradicionales desaparecieron. Y están nada más estas cadenas, pues, que ya están en las plazas comerciales, los grandes centros comerciales. Es donde ahorita existen salas de cine. También había una o dos salas particulares de cine de arte, pero desgraciadamente, desafortunadamente, yo no sé si falta de publicidad, falta de costumbre, falta de educación, no sé en cuanto al género. Pero, pues, las salas de arte se cerraron. También había dos nada más y, pues, ya no, ya no existen, tristemente. Pues, nos quedan nada más las cadenas comerciales. Sí, este, quiero comentar, antes de que este, esta sección termine, que, este, hace unos meses, como un año más o menos, nos invitaron a participar en, este, para dar una plática a un, a uno de estas, este, de las ferias internacionales, virtuales, que se dan por Zoom y todas esas cuestiones. Y ahí me tocó desarrollar un tema, que era el de Cantinflas. Entonces, bueno, pues, te pones a buscarle qué encuentras por ahí. Y me encontré con el mural de Diego Rivera, del Teatro de los Insurgentes. Entonces, es una historia maravillosa. O sea, es un proyecto que tenía desde los años veintitantos Diego Rivera para desarrollar ese mural. Y se da la casualidad de que, bueno, se va a hacer, se empieza a construir el teatro y en 1953 se inaugura y el mural, este, se hace con una técnica, este, Diego Rivera, de planchado de pintura. O sea, yo supongo que, así como cuando le pones espátula, ¿no?, que queda así muy pegada la, la pintura, este, al, al muro, ¿no?, este, y fue revestida con unas, este, pequeños cristales cuadrados que pareciera que los cristalitos unidos formaban ese gran mural, ¿no? Y de un lado estaban los ricos, ¿no? Estaba Carlota cuando era joven, Carlota cuando estaba aquí en México y Carlota cuando ya estaba viejita. Y, bueno, y mucha gente, este, de dinero, ¿no?, en ese entonces, la gente rica, de un lado del mural y del otro lado del mural estaba la gente, este, pues, pobre, ¿no? O sea, la gente que, escasos recursos. Y iban a poner a la Virgen de Guadalupe en el centro, con las manos extendidas, o sea, como, como haciendo una comunión con la sociedad. Pero la gente muy conservadora de la época empezó a hacer manifestaciones y empezaron, este, bueno, había un grupo muy importante que no recuerdo ahorita su nombre. Incluso hubo marchas y, este, para que no se permitiera que la Virgen de Guadalupe formara, quedara en el centro de ese mural, ¿no? Entonces, este, la única salida que quedó para poder terminarlo fue poner a Cantinflas. Entonces, ese mural que nosotros vemos en el Teatro de los Insurgentes, este, que está de un lado los ricos, otro lado los pobres, en el centro, Cantinflas, y está con las manos extendidas. Bueno, pues, eso fue parte de lo que posteriormente, en base a una serie de cosas, quedó, ¿no? Pero, ¿cómo es de que también, incluso, ahora sí, las fachadas de los cines, teatros, porque es un teatro, ¿no? El Teatro de los Insurgentes, ese teatro tiene su historia, y así como esa, debe de haber muchas, en las construcciones, en el acabado, en el objetivo del propio teatro o del propio cine. Enrique, ¿qué piensas de eso? Sí, sí, sí. Por eso recomiendo esta documental, al principio, esta documental de Perdida de Viviana García Bessner, que habla de estas construcciones y que representaban. Hay otros cines, voy a hablar de los grandes cines de la Ciudad de México, que, este, cine ópera, que han tratado de rescatarlo. Tiene, hay unas estatuas hermosas en entrada, y no se ha podido rescatar, ¿no? Así como algunos teatros, otros que se reconvirtieron, por cuestión económica, tenía que haber, otro gran cine, era el Cine Teresa. Ahí yo llegué a ver los Diez Mandamientos. Sí, yo también fui a ver. Y la llegué a ver, pero, pero, además, recuerdo que fui, este, fui, y no había, ya no había lugar, creo que estaba en el pasillo para ver los Diez Mandamientos. Y mira, qué viraje. Después, este gran cine, para ser rentable, se convirtió en cine porno. Que, de hecho, aquí, en la Ciudad de México, creo que hay dos cines porno, o nada más quedó en el Cine Venus, por ahí. Quien guste venir, en la República de Cuba, ahí está, muy buen precio, dos por uno en la mañana, matineo. Oye, el Palacio Chino también, ¿no? Exacto. Con una... Era una obra, tenía una, unas esculturas y una arquitectura hermosa, y también hace unos años que desapareció. Y tengo una anécdota, mi querido Alberto Manicarmen. Un día me invitaron a una antología que se llama De lo Guarresco y Arrabalesco. Y presentamos ese libro en el cine nacional, que es un cine porno. Entonces, para presentar el libro, fuimos hasta el último nivel, la azotea, y cuando nos dijeron, ya pueden entrar, fue maravilloso. Fue digno de una película... ...de Almodóvar. Entramos a la sala oscura, se estaba proyectando una película pornográfica, ya sin sonido. Tú solo escuchabas algunos susurros y algunos quejidos, y nos pusimos a... Y con una luz enital, nos pusimos a leer textos, ¿no? Este, algunos poemas eróticos, yo leía algunas grasejadas, algo de humor. Pero lo que me pareció maravilloso, en lo que esperaba mi turno, mi turno para leer, no para la parte oscura. Este, era interesante ver cómo de pronto un poema erótico, teniendo como fondo una imagen pornográfica, diría yo, hacía poética esa imagen. Es decir, el texto poético le daba un sentido distinto a la imagen que no tenía sonido. Fue algo maravilloso, en verdad. Es una experiencia muy grata. Ojalá algún día podamos invitar a Rodolfo Cisneros, que fue quien me acompañó ahí. Él lo cuenta de manera muy, muy simpática. Pero fue una gran experiencia. Fíjate que, ahorita le toca a Americano, yo nada más voy a comentar así, rapidísimo, ¿no? No, no, no. En esta ocasión, hicimos una velada después de un evento, y estuvo aquí en tu casa, Sergio Alarcón, Mario Millán, Rocío de la Edesma, y no me acuerdo quién es más, ¿no? Entonces, empezaron a leer poesía. Y Sergio Alarcón lee un poema, y Mario Millán, bueno, una estrofa de un poema, y Mario Millán lee la estrofa de otro muy distinto. Y cómo es de que, no sé qué pasa en la mente, o qué pasa en la, cómo toma vida, ¿no? La, este, como así me refiero por lo que tú estás diciendo, y empiezan a acomodarse los textos, y al final sale un tercer texto maravilloso. Supongo que una cosa parecida a esto que dices, sucede, ¿no? En esto de ver la imagen, y estar escuchando la poesía, ¿no? Perdón, Carmen, ya le estoy robando aquí el tiempo, Mari Carmen, luego, luego, mira nada más cómo tengo el brazo. El cine, la magia del cine. Hasta parece que están en el cine. Nos faltan nuestras palomitas. Y bueno, la magia del cine, el olor, el ambiente, la pantalla, el estar con la atención, pues, cautiva, en lo que estás viendo, forma un ambiente diferente, le da esa exclusividad al cine. Decían por ahí, el cine solo se disfruta en el cine. Y cuando salieron en aquella época, en los ochenta, las videocaseteras, los cineclubes, los formatos beta, VHS, me parece que eran. Los CDs, ¿no? Sí, después el disco compacto, el CD. Y bueno, si en el cine es el fin del cine, es el fin de las salas cinematográficas, pues, no. No, no, no. Tuvo a lo mejor un descenso, tal vez le meteron cincadilla al cine por ahí. Pero el cine sigue siendo el cine, la sala de cine sigue siendo un ambiente mágico, sigue siendo el túnel del tiempo donde tú te introduces a la época, donde te introduces al ambiente, al contexto de la película. Es más, te sientes hasta parte de los personajes estando en una sala de cine. O sea que es un entretenimiento que jamás, nunca, pues, va a pasar de moda, ¿no? Y ahora con sus variantes, tanta tecnología, ya ves que ahora hay, pues, sitios de internet donde puedes ver películas, puedes ver programas, puedes ver lo que se te antoje. Pero el ambiente, la magia del cine, vaya, nunca, nada, ningún sitio, ningún medio digital la va a reemplazar ni la va a comprar el cine. Igual que el teatro, el teatro es el teatro, se disfruta una pieza teatral del tipo que sea, el estar ahí, el aroma, el ambiente, hasta el ruido de la butaca, porque ya ves que hasta los ruidos de las butacas son característicos de los cines y los teatros, eso es algo incomparable, y pues yo siento que nunca va a desaparecer. Y si desaparece, somos afortunados en que nos haya tocado vivir, experimentar el cine en el cine y el teatro en el teatro. Oye, Mari Carmen, no sé si, si por allá en Jalapa, se proyectó una película por los estudiantes que se llamó Terremoto, y que era, le llamaban Sense Surround, ¿sí? ¿Te acuerdas? Ahorita que dices eso, tener la sensación del terremoto en el cine, ¿no? Sí, 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 exactamente, sí, sí, sí. Miren, les voy a, le toca a Enrique, pero miren, rapidísimo. Todas las experiencias, todas las experiencias. Dale, dale, dale. Una y otra, y me voy a acordar. Este, mis hijos me dicen, vamos a la sala esta que, donde se siente la vibración, y se siente el sonido, y que el viento, y no sé qué tantas cosas, ¿no? Y este, y yo soy medio escéptico para esas cosas, ya, no vaya, ¿no? Por algo será. Y este, pero bueno, me convencieron, ya ni recuerdo ni qué fuimos a ver, pero este. Fuimos a ver Tarzán. Ah, Tarzán. La versión moderna de Tarzán. Hace como cinco años. No es Tarzán. Mira, nos sentamos, los módulos son de cuatro, o sea, bueno, parece que todo está parejo, pero los módulos en realidad se mueven de a cuatro gentes, ¿no? Entonces, este, se estaba el asunto del Tarzán, que se avienta el agua y sientes así, te, te salpica algo, ¿no? O sea, digo, a veces agua, ¿no? Este, y después, este. El aire. El aire. Sientes el aire, ¿no? Pero no, nada más eso. Cuando, en una escena donde Tarzán se subió a un barco y no sé qué rollos, no me acuerdo. No, se estaba derrumbando una montaña. Ándale, bueno, algo así. Se estaba derrumbando una montaña, porque ya ni me acuerdo exactamente cuál fue la escena, pero había un ruido, el ruido y todo, todo se movía y entonces la butaca se empieza a moverte, ¿no? Con todo eso. Y ya sabes, al fin jalapeño. Digo, no, esta madre no está bien. Ya me iba yo a parar, digo, no, ¿qué voy a estar? Se espantó, ay, mamacita, me viene la roca encima. No me gustó tanto realismo. Perdón, disculpe, ya te estoy interrumpiendo. Adelante, adelante, Enrique. No, no, no. Digamos, no hay turno. Es una charlita, pero esas experiencias hoy de la realidad virtual y de esas sensaciones, pues sí te mueven. Es esta, esta, esta de entrar a una realidad. Viste que me recuerdo, ahorita que decía Mari Carmen de la magia, esta película de Woody Allen, que se la recomiendo también de, este, La Rosa Púrpura del Cairo, ¿no? Donde el actor sale y se lleva a la, a la espectadora, digamos, este, es muy bonito. O, o, afortunadamente ya no hay tanto, pero cuando me acordé ahorita de, de la película Cinema Paradiso, donde el cura decidía qué escenas se cortaban y cuáles, ¿no? Todavía cuando hubo censura, o sea, había películas cortadas. Hay una película, una maravillosa clase con Jorge Ayala Blanco, Rodolfo y yo tomábamos clase con él y él le encanta esa película. Y nosotros unos días antes habíamos visto la película, pero una versión que se había ido a Francia y donde aparecía desnudo en esa película Julio Alemán y este hombre no la había visto. él había visto la versión mexicana digamos, con ese y cuando le dijimos, oye es que ya le vimos las nalgas a Julio Alemán en la película ¿cómo es posible eso? yo no lo he visto y ya finalmente fui a buscar la película pero esto habla de muchas películas que fueron cortadas, censuradas y hoy afortunadamente ya hay películas completas como por ejemplo Los Olvidados, los famosos dos finales en fin, ya gracias a la tecnología podemos tener estas nuevas pelas, estas nuevas sensaciones este querer, como dices tú yo si me pongo los antioquitos virtuales también sientes la flecha o sientes el fuego del dragón y te agachas eso es maravilloso, es meterte al cine ¿no? Sí, así es Así es, y bueno pues también dentro del cine hay películas, temas, temas que son y temas que no porque también últimamente los cine norteamericano y chino sobre todo temas completamente bélicos temas sumamente pues con mucha violencia mucha violencia mucha sangre muchas malas palabras pero bueno a lo mejor es la época pero sobre todo la violencia ¿no? o sea evitan las películas bélicas no quieren ver rifles no quieren ver metralletas pero ¿qué tal? que hay un una matazón hay de gente con otro tipo de instrumentos con bombas con aparatos sofisticados o sea el cine ahora se ha vuelto violento hay sus temas románticos hay sus temas históricos hay autobiográficos hay biográficos pero pues impera mucho la violencia los choques la destrucción la sangre sales del cine escurriendo así todo escurriendo la sangre la salpicadera bueno es que también eso ¿no? hay que saber elegir y sobre todo saber recomendar ¿no? sobre todas las nuevas generaciones que viven ahora muy deprisa que viven ahora con otros conceptos de lo que es la vida la moral y todo bueno saber recomendar inducir a que vean películas que les aporten que aporten algo positivo ¿no? que deformen la conciencia y bueno pues también yo creo que las personas que conocen de cine como tú y pues los padres de familia deben estar pendientes y recomendar y ver es solo algo que no sea pues que destruya que destruya la mente en vez de que le beneficie muy bien oye perdón déjame recomendar aquí en la Ciudad de México tenemos y cada vez que que vienen algunos de ustedes trato de acercarlos y de invitarlos a la Ciudad del Cine aquí en la Ciudad de México que es la Cineteca Nacional se ha convertido en una ciudad del cine cada día tuvo más público cada día mejores películas porque además no solo es cine tiene seminarios tiene diplomados tiene una una especie de museito este fotografías tiene bueno cine al aire libre de verdad cuando vengan a Ciudad de México no dejen de de asistir a la Cineteca Nacional y y ahorita se acaba de estrenar el cine por allá también hay este complejo va a estar itinerante la el tour de cine francés este se vuelve con siete películas muy buenas las películas francesas es no hombre cualquier película que veas francesa este siempre hay una riqueza y una aportación tremenda este va a llegar seguramente por allá y ahorita se inauguró esta semana aquí en la Ciudad de México y hay un circuito en la República no se pierden el tour de cine francés con siete películas extraordinarias muy bien este algo para culminar ya esta sesión Mari Carmen bueno pues he estado muy a gusto muy este charla con Alberto Enrique son muy aportadoras aprende uno mucho y se la pasa uno muy bien además y pues recomendar esto que vean buen cine que no dejen morir el cine que vayan al teatro y que también las películas no hablamos de las películas de los libros que fueron las películas que se hicieron basadas en libros es un tema muy interesante unas muy apegadas a lo que es el tema otras ya distorsionadas pero bueno también tienen su encanto y pues leer el libro y si alguna película está basada en un libro pues también ver la película pero también leer la obra muy bien Enrique no pues lo dijo Mari Carmen miren al ir al cine entrar al cine entrar al teatro en el teatro tiene la ventaja de la gran energía del actor cuando vemos una actuación fenomenal que transformas pero en ambos casos si sales distinto diría yo si sales conmovido si sales con reflexión ya entonces el cine la película o el teatro cumplieron su propósito pero bueno el teatro y el cine diría yo nos humanizan eso es parte de la cultura es parte de lo que hacemos los humanos un changuito no hace teatro una jirafra no hace cine esto es muy humano y ahí están las pasiones acérquense acérquense donde estén siempre van a encontrar un espacio para el cine y un espacio para el teatro acérquense a la pasión humana véanse en ese espejo o asómense a esa ventana y les va a cambiar la vida por un instante exacto y muy bien muy bien muy bien Mari Carmen la verdad es de que el cine nos da una justificación a nuestra existencia porque siempre nos vemos ahí de alguna manera todas las películas a lo mejor no la hicimos de vaqueros pero el mensaje a veces que deja bueno o malo reflexivo siempre hay una identificación de nosotros con alguna con algunos de los personajes con las historias mismas y es un tema que da para mucho podríamos seguir abundando en esto sobre lo que decía Mari Carmen el teatro y el y los las obras literarias y el teatro como Shakespeare y como muchos otros las obras literarias y el cine es una una historia tremenda con cosas maravillosas la verdad es que vale mucho la pena no sabemos qué tenemos para la próxima semana pero por lo pronto este programa de esta se terminó la pasamos muy bien siempre decimos que que vamos a cortarle a tal no nos seguimos derechos y nos podríamos seguir otro buen rato pero este pues no sé nos despedimos por ahora pues es un gusto un gusto como siempre que nos escuchen que nos vean en la revista semanal los escribas y bueno aquí estaremos con ustedes hasta la próxima vámonos al cine vámonos al teatro vámonos todos al cine con nuestras palomitas nos vemos pronto permíteme tantito voy a cortar aquí la la grabación vámonos dónde está gracias gracias